hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los chain por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos bienvenidos a educación financiera de criptomonedas el ex jefe de diem la estable con el coin de meta de facebook nos dice la muerte del proyecto fue algo político la secretaria del tesoro jan janet jennings supuestamente convenció al presidente de la reserva federal jaron powell para que acabara con el proyecto hombre lógico algo que es algo que se estaba rumoreando aquí se confirma dice el antiguo responsable de la solución de pagos blockchain de meta facebook diem ha revelado el proyecto terminó debido a una insuperable presión política por parte de los reguladores estados unidos reguladores no el tesoro y la reserva federal no quedaba ningún ángulo legal o regulatorio para que el proyecto para que el gobierno de los reguladores mataran el proyecto fue cien por cien una eliminación política ejecutada mediante la intimidación de instituciones bancarias cautivas así de claro esto lo hizo en una publicación aquí lo veremos cómo libra fue asesinada vale nos cuenta aquí todo esto nunca ha compartido esto públicamente antes pero como abrió la compuerta del pote no sé qué aparece apropiado arrojar más luz sobre esto vale que nos cuenta el subsidio político de libra lo mataron la reserva federal y el tesoro americano ya está vale dice diem buscaba desarrollar una red de pagos desenterrizada con una estable con integrada con dólar estadounidense recibió el apoyo de visa o paypal donde marcus estaba previamente había resuelto los pagos globales a gran escala una solución de pagos que utilizaba bitcoin ahora es CEO de la iris par que utiliza bitcoin capa 2 light in the world dos semanas después de anunciar el lanzamiento marcus fue llamada testificar ante el comité bancario del sena y el comité de servicios financieros de la cámara de representantes del congreso lo que él describe como el inicio de un trabajo incesante y cambios para apreciar a reguladores y legisladores o sea que casi les cortan el cuello se apuntan varias preocupaciones regulatorias que iban desde el lavado de dinero está la protección del consumidor chorradas varias el presidente de la junta de gobernadores de la reserva federal supuestamente estaba listo para permitir que el proyecto avanzase de manera limitada si el mago el power fue informado por la secretaria del del tesoro que permitir el proyecto sería un suicidio político el clavo final ocurrió cuando la reserva federal supuestamente informó a varios bancos que no se sentían cómodos con que participaron en el proyecto meta abandonó diem tras vender su propiedad intelectual a silver capital que entró en liquidación monetaria en marzo y mancarrota o sea vamos increíble bueno creo que lo normal marco sintió la necesidad de revelar estos detalles después de que mac adresen fundador de las más de capital riesgo enfocada en tecnología hablará sobre las presiones políticas que enfrenta la industria afortunadamente marco se llevó una lección clave si estás tratando de construir una red monetaria abierta para todo el mundo que eventualmente vale muerba millones de dólares al día diseñada para estar aquí dentro de 10 años tienes que construirla sobre la red el activo más neutral y descentralizado e invulnerable bitcoin o sea que se confundió no no se confundió lo hizo bien pero los otros no entendieron y es como todo no hay nada más peligroso que jugar con el pan del sistema un abrazo y hasta siempre